Como tú, no hay dos Me levanto en la madrugada Y en tus besos yo Pierdo el sueño Y hasta las palabras Y es contigo, amor Quiero el mundo recorrer junto a tu risa Y sin ti, yo Ya no sé cómo seguir Si tú ya no estás aquí Hoy Te extraño tanto Te sueño tanto Te pienso tanto Me gustas tanto Dame tu mano Ven, acompáñame a descubrir todo lo que podemos hacer Tú y yo Ven, te sorprenderé Al despertar Con cañas perdidas sobre el mar Eres tú, amor Nada puede compararse con tu risa Y sin ti, amor Ya no sé cómo seguir Si tú ya no estás aquí Y hoy Te extraño tanto Te sueño tanto Te pienso tanto Me gustas tanto Me gustas tanto Oh, me gustas tanto Dame tu mano Oh, nos escapamos Oh, dime y nos vamos Oh, hacia tus labios Te extraño tanto Oh, te sueño tanto Oh, te pienso tanto Oh, me gustas tanto ¡Gracias!